hay una razón por la cual no estás teniendo lo que tanto quieres pone mucha atención porque lo que te voy a revelar a continuación es algo que solamente lo tenés que recordar porque está dentro tuyo y es impresionante y cuando uno toma conciencia de esto así que anda buscar para natal y pone mucha atención porque lo que tengo para compartir te te va a alucinar vas a ver qué lógica le vas a encontrar super a esto que te voy a compartir si todavía no te no te suscribiste a mi canal hacelo porque esa forma youtube te va a avisar cada vez que yo subo un vídeo así puedes aprovechar todo esto que te comparto bueno vamos a eso mucha atención hola almas de superación cómo están bueno espero que estén expandiéndose que estén trabajando en su interior que estén haciendo cosas para poder estar evolucionando para poder crear tu realidad de una manera consciente porque cuando uno empieza a abrir ese campo de conciencia empieza a tomar conciencia de que a lo mejor está haciendo cosas que no quiere hacer a lo mejor está en lugares donde no quiere estar entonces empieza a darse esos permisos de empezar a crear la realidad de manera consciente y eso es lo maravilloso por eso es muy importante lo que te voy a compartir muchas veces nosotros queremos más dinero queremos una pareja espectacular queremos tener una salud impecable un bienestar queremos una casa queremos un auto queremos lo que sea lo que sea que a uno que aunque vos puedas imaginarte no es cierto y qué pasa mucho dicen a nivel pero porque no tengo todo lo que quiero en mi vida bueno hay como una especie de trampa porque las palabras son creadoras el pensamiento es creador y por ende la acción es también creadora o sea son tres reglas de la creación el pensamiento la palabra y la acción entonces qué te quiero decir con esto muchas veces nosotros decimos yo quiero tener más dinero ese quiero tener más dinero antes de que vos lo digas vino de un pensamiento y después de decirlo es lo que te lleva a la acción y qué pasa con este pensamiento de yo quiero éxito yo quiero más dinero yo quiero más más amor qué pasa con esta oración ya acordate la palabra es creación bueno por cierto quiero que me cuentes que te está apareciendo esto que te estoy contando contame dejame un comentario que te está apareciendo entonces uno dice por qué no tengo todo eso que es lo que yo quiero porque el universo no hace otra cosa que manifestar todo aquello que uno dice tal cual uno lo dice tal cual uno lo piensa entonces la palabra yo es esa esa parte que pone en marcha tan potente y tan creadora por eso surge el yo soy no cierto ahora hay como una especie de trampa porque eso es lo que crea posteriormente la realidad si vos decís yo quiero éxito si vos decís yo quiero más dinero bueno no se puede producir otra cosa que no que que no sea querer o sea vos vas a experimentar el querer eso es lo que hace el universo el universo ordena o sea hace lo que vos le ordenes tus peticiones por eso ahí entra como uno tiene que afirmar como uno tiene que declarar entonces si vos querés si vos deseas tener más dinero puedes decir yo soy prosperidad yo soy abundancia estoy en proceso de ser millonario soy exitoso con el dinero cada día llegan avalanchas de dinero a mi vida de manera ilimitada o sea ahí vos estás diciéndole al universo que vos eso ya lo tenés lo mismo con el éxito yo soy éxito estoy en proceso de lograr éxito con mi negocio tal y tal ahí vos ya estás declarando que vos ya lo sos o sea no que querés porque lo que querés vas te va a hacer vivir la experiencia de querer no de tenerlo en cambio si vos decís yo soy propiedad de éxito está declarando y decretando que eso es lo que vos sos por ende ya lo estás viviendo ya lo estás experimentando si hay algo que vos querés experimentar no tenés que quererlo sino que tenés que decidir hacerlo decidir serlo decidir tener éxito decidir tener dinero o sea puede ser yo tengo éxito yo tengo dinero suficiente para poder lograr hacer todo lo que quiera hacer en cada momento o sea yo ahí estoy decretando estoy decidiendo con convicción y con fe de que eso está en mi vida más allá de que todavía eso no lo tenga físicamente acordate que uno tiene que hablar como si yo ya eso ya lo tengo en mi vida porque esa forma es como entra en mi mundo porque yo me lo creo ahora si no te lo crees no lo vas a poder crear o sea hay una explicación muy grande con esto no es cierto desde la metafísica o sea el propiamente el maestro jesús promovía eso o sea uno tiene que hacer como que ya lo tiene no tenés que experimentar eso que ya sos para que después se materialice la materia es más densa por eso uno tiene que primero sentirlo vivirlo o sea yo merezco y por eso soy próspera abundante lo que quieras pero acuérdate decidí ser exitoso decidir decidí tener más dinero decidí ser alguien próspero o sea lo tenés que decidir no tenés que querer lo tenés que ser o sea lo tenés que sentir lo tenés que tenés con convicción con mucha fe tenés que poner en palabras eso para que al universo le llegues información entonces pone mucha atención en cómo vas a hablar sobre tus deseos y anhelos porque lo tenés que hacer desde un lugar de que ya lo tenés o sea acordate de esto que parece muy pavo pero es muy pero muy importante y fíjate qué lógica que tiene o sea la experiencia pasa a través de la palabra acordate que los tres niveles de creación son el pensamiento la palabra y la acción acordate siempre estas tres cosas si vos te acordás siempre de estas tres cosas cuando no estés logrando algo al ponerte a pensar bueno a ver qué es lo que yo pensé qué es lo que yo dije y qué es lo que yo hice o sea porque si vos siempre te ponés en ese contexto de esos tres niveles de creación te vas a dar cuenta dónde está el fallo y esa forma vas a poder corregir así que quiero que me dejen comentario que te acá que te pareció esto que te compartí si le encontraste sentido si vos logras ver encontrar esta lógica que te acabo de explicar porque tiene mucho sentido no cierto la palabra es muy poderosa bueno si querés ir profundo si querés trabajar con el crecimiento personal tuyo y querés hacerlo conmigo que hagamos esa parte tan profunda que es muy importante bueno me encontrás en mí está la nabel punto valentini escribir por ahí para que podamos empezar en ese proceso que es tan importante y que te voy a estar brindando herramientas para tu día a día bueno acordate la decisión es muy importante es sólo decidirlo es sólo pensar lo a decirlo en consecuencia y tomar acción así que bueno nos vemos en el próximo vídeo chau chau